Música Te adoro tumba pa' que sude' Brinque y sacude' Esto se baila pegau' No lo dude' Se prende la pitti De que se consume De rumba del Colchier Pierna De quempero Pierna 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 Si lo mueves senzi' Dale mami de exzi' Si lo mueves sexy, dale mami dance 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 Si lo mueves sexy, dale mami dance